¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a este vídeo, yo soy Olvay y en este martes de diseño de sonido vamos a hacer un sonido que son unos acordes o unos leads que pueden utilizar para tech house pero también otros géneros de house suena más o menos así y este otro también con un poco de acordes y ya en el contexto de una canción un poco más tech house suena así ¿Quieren saber cómo se hace? quédense conmigo a lo largo de todo este vídeo esta fue una sugerencia de uno de ustedes si quieres saber cómo dejar tus sugerencias quédate hasta el final del vídeo ok vamos a ver entonces estos son los acordes tech house y es muy fácil de hacerlo realmente solamente son dos puntos clave que debemos de tener en cuenta el primero es que vamos a utilizar dientes de sierra tenemos que desafinarlos ponerlos hacia uno hacia abajo otro hacia arriba y principalmente lo importante es el movimiento que va a tener aquí en la envolvente porque no es un ataque instantáneo como normalmente son los plugs sino que tiene un poquito aquí de ataque lento vamos a ver entonces cómo están hechos estos sonidos y vamos a irlo recreando también en tiempo real al final con vital para que este sonido tenga una característica un poco granulosa que suene como más ruidosa lo que estoy haciendo es poniéndole un LFO pero eso lo vamos a ver un momento más primero vamos a silenciar esto pueden escuchar ahí esto es un diente de sierra que hay un diente de sierra común y corriente que está ligeramente desafinado hacia abajo y también el fine tune está hacia abajo luego en la misma octava tengo otro diente de sierra pero este está desafinado hacia arriba y también aquí el fine tune está hacia arriba de esta manera ya estoy obteniendo una especie como de super show pero suena desafinado suena como medio borracho ok ahí está y luego estoy utilizando aquí el tercer oscilador para utilizar la amplitud modulada y es que esto me permite que haya cierta vibración y que además esta vibración sea no está exactamente no pueden ver que estas cinco semitonos hacia arriba esto me va a permitir que me genere como una especie de disonancia pueden ver que aparecen algunos armónicos intermedios incluso podríamos ponerlo una octava más arriba y luego le sumamos esos cinco semitonos y quedaría por ahí ok tenemos esa característica un poco metálica si quieres saber cómo es la amplitud modulada te voy a dejar el vídeo por aquí arriba a la derecha que es parte del curso de diseño de sonido muy bien ya que lo tenemos simplemente hay que hacer nuestros acordes aquí les voy a dejar para que los puedan ver cómo están hechos lo que es muy importante también entonces la forma en la cual usan los acordes ahora vamos a ver aquí tenemos la envolvente si esto estuviera apagado escuchen como golpea muy inmediatamente pero si activo el envolvente tengo este poquito de ataque que tarda un poco en llegar hasta su máximo ok esto es bastante importante luego ya vamos a dejar el sustain hasta abajo un poquito de caída y un ligero release para que no se corte así de golpe porque a veces esos cortes que se casi caen muy bruscamente me pueden llegar a generar algo de ruido ok y básicamente eso es lo que tenemos en la síntesis vamos a ver ahora en el mezclador lo que le pusimos solamente fue un poquito de reverberación y algo de ecualización para quitar las frecuencias medias graves y más graves y listo ahí está pero hay otras formas de hacerlo vamos a ver con citrus antes de continuar recuerda si te está gustando el vídeo suscríbete y activa la campanita de notificaciones así no te perderás ninguno de los próximos vídeos y cursos además te invito a visitar mi página oficial o el by music.com donde puedes encontrar samples presets plantillas cursos mis servicios de mezcla masterización clases personales y mucho más cuando usamos el 3x oscillator eran dientes de sierra común y corriente pero aquí con citrus podemos hacer que los dientes de sierra sean con fases aleatorias y esto me va a permitir que suene distinto que suene también como más metálico aquí pueden ver que si yo pongo un diente de sierra luego lo convierto a síntesis aditiva y después pongo las fases de forma aleatoria que genera estas formas de onda que siguen siendo dientes de sierra porque contienen las mismas frecuencias pero como las fases se han movido pues bueno la interacción es distinta si quieres saber un poquito más sobre esto también de la síntesis aditiva citrus y demás te voy a dejar el vídeo por aquí arriba a la derecha porque es muy importante que entiendas esto de qué fue lo que hice aquí con esa conversión pero bueno igual y podrías utilizar dientes de sierra no hay ningún problema en un momento más lo vamos a ver cómo lo hago con vital pero aquí lo importante es esto uno lo tenemos ligeramente desafinado hacia abajo el otro está ligeramente desafinado hacia arriba y aquí en lugar de utilizar la amplitud modulada lo que estamos haciendo es frecuencia modulada que viene a partir de este oscilador que está varias octavas por debajo es una octava por debajo y esa es la modulación si no sonaría como un diente de sierra normal y también estamos haciendo que esa modulación tenga un poco de ataque lo mismo que ya vimos con la envolvente de volumen ok no es inmediato a esto lo vamos a mandar cada uno a un filtro por separado el oscilador 1 al filtro 1 el oscilador 3 al filtro 2 porque estoy utilizando el 2 como fuente de modulación y ya aquí nada más le hacemos un poquito de filtro paso bajo pueden ver que ese mismo filtro paso bajo y que el envolvente también tiene un poquito de eso no que no es instantáneo como un blog sino que tarda algo más en aparecer porque ya está y aquí estoy aprovechando los panoramas para que uno se vaya al lado izquierdo y el otro derecho y obtener ese como espacio no que suene todavía más amplio ya le vamos a poner nada más aquí al final un toquecito de reverberación y listo ahí está el sonido muy bien pero ahora vamos a irlo haciendo paso a paso con vital aquí ya tengo vital y lo que voy a hacer es copiar exactamente las mismas notas vamos a dejarlo así ok es un diente de sierra entonces recordemos no siempre entender los conceptos para poderlo aplicar en cualquier sintetizador dijimos que vamos a utilizar un diente de sierra dos dientes de sierra uno lo voy a desafinar ligeramente hacia arriba el otro ligeramente hacia abajo ok ahí estamos obteniendo algo de eso vamos a poner el panorama de uno hacia un lado el otro hacia el otro para que se vaya abriendo vamos a darle un poquito aquí en el ataque para que esto no comience de inmediato habíamos dejado el sostén hasta abajo y un poquito de release ok no tanto ataque ok ya empieza a sonar más parecido y si queremos podemos ir cambiando estos dientes de sierra como pues bueno aquí tenemos también esas ventajas de que podemos convertirlo a la síntesis vamos a ponerle aquí randomize ok ahí está lo convertimos a la síntesis aditiva este también le podríamos hacer lo mismo vamos a ponerle aquí randomize ahí está ok y ya tenemos ese carácter medio metálico pero suponiendo que no quisieran hacer esto y quisieran otra vez quedarse solamente con las formas básicas no que son los de dientes de sierra igual podrían utilizar algo de la modulación por ejemplo vamos a decir que queremos que de éste que es el oscilador 3 no lo quiero escuchar vamos a ponerle un octavo por abajo no lo quiero escuchar pero lo voy a utilizar como fuente de modulación por ejemplo fm que venga del 3 no lo voy a encender y vamos a darle un poquito de modulación algo como eso más o menos ahí y podríamos hacer lo mismo aquí para este otro no que reciba fm de parte de el 3 lo aplicamos aquí en la envolvente más o menos la misma cantidad de modulación ok muy poquito nada más para que nos suene un diente de sierra normal ok ahí está y ya nada más lo podríamos mandar vamos a mandar todo a el filtro número 1 ahí están los dos lo ponemos en el filtro número 1 le podemos poner otra vez la misma envolvente en el corte del filtro vamos a hacerle así que más modulación y le vamos a dar nada más el toquecito por ejemplo de reverberación incluso podríamos poner algo de chorus menos voces para que no se note tanto menos mix pero creo que me gusta más así sin sin eso y con menos reverberación ok tiene que ser una revelación bastante seca muy bien y con eso ya lo tenemos entonces si lo quieren descargar se los voy a dejar en la parte de aquí abajo en la descripción y en el comentario fijado si quieren mandarme sus sugerencias para futuros martes de diseño de sonido lo único que tienen que hacer es dejarme un comentario diciéndome cuál es el sonido que quieren que haga pongan el link de youtube y el marcador del tiempo donde aparece ese sonido y con una descripción para que yo lo pueda ubicar si ya hice algo parecido te voy a dejar el enlace o te voy a describir cómo se hace y si no y el sonido está interesante lo voy a tomar en cuenta para futuros martes de diseño de sonido muchas gracias por haber visto hasta el final del vídeo y nos vemos en la próxima